Un grupo de empresarios, exfuncionarios y colaboradores de gobiernos pasados han conformado una red de organizaciones no gubernamentales que buscan incidir en la agenda pública. El caso más emblemático de estos personajes es el de Claudio X. González Guajardo, quien ha fundado un puñado de organizaciones, entre ellas Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. No obstante, esta red de la que forma parte el magnate González Guajardo es más amplia que las asociaciones que él ha fundado y agrupa a otros personajes que figuran en más de una organización. Signos Vitales, formada en este gobierno, ejemplifica estos vínculos entre empresarios, exfuncionarios y colaboradores de gobiernos pasados en torno a la sociedad civil, al igual que otros organismos, como da cuenta sin embargo.